Amigos de Sol y Luna, el día de hoy me encuentro en teatro en corto donde hay nueve funciones de teatro, cada media hora, seis horarios, jueves, viernes, sábado y domingo métanse para que los chequen, la verdad son unas obras muy padres también estuvimos en la presentación del disco de Yubeili que después en el Lunario estuvo muy interesante la presentación ahí van a ver un poquito de aspectos y la entrevista que hicimos nos fuimos al Carnaval de Chetumal con Alan Estrada y Vanessa Arias así que comenzamos, esto es Sol y Luna Amigos estamos llegando al Lunario aquí en la Ciudad de México ya que tenemos el día de hoy la presentación de este disco ¿A dónde vas? del cantante Yubeili, así que acompáñenme Las promesas fueron palabras sin valor El cielo parece que pierde su color A ver, pues ya me encuentro en el camerino con Yubeili que acaba de bajar de cantar Oye, felicidades porque casi siempre cuando hacen presentación del disco hacen un showcase de tres, cuatro canciones Te lo aventaste completito, repetiste hasta versión en italiano y cover Así es, sí, 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 pues mira cuando el público te lo pide pues bueno, yo trabajo para ellos y tengo que cantar más y más y más y yo feliz, es lo que amo, ¿no? A fin y al cabo, este show para mí fue algo muy especial y pues qué mejor que disfrutarlo lo más que pueda allá arriba Mucha gente obvio te está viendo ahorita en casita en la pantalla y dicen yo lo conozco porque estás ahorita en el apogeo con la novela de Mi Corazón es Tuyo nadie te conocía la faceta de cantante pero bueno, platícanos un poquito de esto que es tu primer disco son 13 temas y ya está En marzo vamos a estar ya en las tiendas grandes, en todas las plataformas digitales ya estamos, te platico un poco de mi faceta como cantautor pues la música es mi primera pasión, mi primer amor y es lo que yo de verdad disfruto hacer, ¿no? La actuación yo la adoro, la quiero muchísimo pero mi primer amor es la música y poderla compartir con todos ustedes y más canciones mías porque este disco es algo hasta un poco vivencial cinco de las canciones son mías el disco se llama A Donde Vas y cinco de las canciones son mías y poder decir que están en el disco y que les estoy contando mi historia, lo que me pasó cómo me pusieron el cuerno y cómo lo superé pues bueno, es algo padrísimo porque me pueden conocer como persona Oye, es lo que te iba a preguntar pues tienes 18 años, estás chiquito y dices amor, desamor hay de todo en el disco entonces, ¿de dónde? o sea, ¿si te han roto mucho el corazón? ¿si has tenido muchas novias o qué? Muchas novias no, he tenido creo que unas cuatro pero una me puso el cuerno y yo creo que esa es la que más quería y pues bueno, no resultó bien me salió un disco perfecto, pues eso duele, ¿no? ahí viene la letra y la inspiración oye, pues para que la gente lo compre ¿dónde te pueden encontrar redes sociales? anuncia ya tu disco, seas tu bebé y ya, todo tuyo así es, es mi bebé se llama A Donde Vas de mí para el mundo está en todas las plataformas de redes sociales me pueden encontrar en iTunes, Google Play y demás como Yubeili en Facebook estoy como Yubeili en Twitter arrobaomaryubeili al igual que en Instagram y bueno, en YouTube estamos como Yubeili Oficial búsquenlo, ya está el video oficial también de tu traición que es el sencillo y pues síganlo viendo que vamos muy bien muchas gracias perfecto, pues muchas felicidades y bueno, pues para adelante porque esto es una carrera muy larga pero muy padre claro que sí muchísimas gracias en salud y luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con baile, con baile, desfile y la coronación de los reyes del espectáculo Vanessa Arias y a la letrada así que acompáñenme los reyes del espectáculo ¡Ch fabulando! ¡Queunion! Veamos José ¡Sí! los reyes del carnaval de Chetumal 2015 Alana Estrada y Vanessa Aria gracias a toda la gente de Chetumal se ha portado increíble que linda la gente obviamente que quito el hogar de Quintana Roo es muy bonito de verdad es un lugar que tiene que visitar Chetumal porque es un lugar donde está en México estamos felices de que nos hayan nombrado reyes lo mío lo mío lo mío tengo que decirlo es la corona porque ya no más no soy reina del norte también soy reina del sur para poder trabarte una corona ya tiene colección oye mira lo que me regalaron esto es una casa de las casas tradicionales en Chetumal herencia obviamente de los británicos y de la influencia del país vecino que es Melice aún quedan algunas aquí en Chetumal y vean nada más que cosas tan bonitas hechas de madera con techos de lámina aquí se guardaba el agua de la lluvia porque no había agua potable en esa época que chulada ya tiene que ver es una muñeca que es la representación de la mujer de Chetumal que es bonita todo lo que trae es portado a mano y de verdad representa a la mujer honrada, trabajadora, luchona que es la mujer chetumaleña que tal eh muy bien gracias venga hasta el comité carnaval y